¿Estás de viaje por Arequipa y no sabes dónde alojarte? Turismo Intrépido recomienda estos hospedajes cerca al centro de la ciudad. Holiday's Hostel Arequipa, situado en San Juan. A 82 soles te ofrece bar, terraza y vista a la ciudad. Hotel San Andrés, ubicado en Avenida Dolores. Con 72 soles, puedes disfrutar de desayuno, Wi-Fi, servicio de lavandería y tiene garaje incluido. Hotel Leifoyer Arequipa, ubicado en Calle Ugarte. Con 65 soles, incluye desayunos variados, Wi-Fi gratis, baño privado, bar y servicio de tragos. ¿Tú recomiendas algún hotel? Síganos en nuestras redes sociales para mejorar tus aventuras. Turismo Intrépido.